hay muy buenas tardes para todos mis seguidoras y seguidores de mi canal hoy aquí les estoy enseñando con que se limpia una meseta y queda blanca y limpia para que conozcan el producto un producto buenísimo miren qué bueno es miren estamos limpiando la meseta para esas personas que dicen que voy a limpiar la meseta que estamos en sucia lo venden en el poli, lo venden en el CVS, en la parte de limpieza miren y deja blanquito todo bien miren con un cepillito le va dando por todas partes y le queda blanquito y limpiecita porque esta meseta es blanca y entonces hay que hacerle limpieza cada rato miren como limpia miren con un cepillito miren el producto lo voy a enseñar lo recomiendo esto es buenísimo con una esponjita con un cepillito con lo que usted tenga mira para el fregadero para el modo del fregadero para todas las partes de la cocina sirve también para el baño van a ver para el azulejo del baño muy bueno para el baño para restregar las losas del baño miren y ahora vuelvo a enseñarlo para que lo vean espero que les guste el video a todas esas seguidoras de mi canal que Dios me los bendiga y que sigan viendo mis videos para que aprendan un poquito más cada día y que no lo saben bye que Jehová Dios me los bendiga